Hola chicos hoy les traigo un video que tenía pendiente y puede que quizás sea mi última review así que creo que es un video que no pueden perdérselo y más si estaban pensando en comprarse algún gamepad y aún no lo tenían bastante claro así que comencemos El gamepad que hoy les traigo chicos es el Ipega Red Spider PG9055 Un gamepad con un diseño bastante genial y llamativo hará que tu teléfono se vea muy futurista pero antes de ver sus características, bondades y fallos y todo esto vamos con el unboxing El producto viene en una caja de color negro que en este caso me lo mandó la tienda de Banggood y dentro solo encontraremos el manual de usuario, el gamepad obviamente y un cable USB micro USB es prácticamente todo lo que viene en la caja En cuanto a la apariencia del gamepad ya pudieron ver que es bastante genial es de los mejores diseños que he visto hasta ahora en un gamepad ya que se aleja muchísimo de los diseños tradicionales que traen los demás mandos Y sobre los distintos botones que trae están los de siempre que encontramos en cualquier otro gamepad como las crucetas, los joysticks, los botones de acción, los gatillos y un botón para ver el nivel de la batería incluso tenemos una opción para cambiar entre iOS y Android Esta opción es muy importante que lo pongan según su sistema operativo para que no tengan problemas al vincular su mando por Bluetooth A propósito, hablando de vincular el móvil con el gamepad, hacerlo es muy fácil chicos solo mantenemos presionado el botón Home en nuestro gamepad por unos segundos hasta que comiencen a parpadear estas luces de color azul luego vamos a ajustes de nuestro teléfono, Bluetooth y elegimos la opción que nos salga del mando y prácticamente ya estamos listos para jugar y si tienes problemas para colocar el móvil en el gamepad solo ponemos un extremo del móvil en el mando y estiramos el otro extremo opuesto del gamepad y quedará bastante seguro sin riesgo de que se te vaya a resbalar o algo parecido Ahora hablemos sobre cómo se comportan los juegos chicos he probado varios títulos bastante conocidos como el FIFA 16 que siempre es mejor jugarlo con un gamepad luego Minecraft que va bastante genial todos los botones son utilizables en este juego y va de maravilla también probé juegos de emulador como el PPCPP y el PSX que solo tienes que configurar los botones en ajustes y todo perfecto también probé juegos shooters como Modern Combat 5 y me funcionó bastante bien donde sí encontré problemas fue en los juegos de carreras como el Asphalt 8 y el Asphalt Nitro ya que no respondía varios botones solamente el joystick así que creo que en este apartado es un punto negativo ahora sobre si es cómodo no usar este gamepad la verdad es que después de estar un rato jugando sí empiezas a cansarte un poco estos serían prácticamente los puntos más negativos pero sí es un buen gamepad en líneas generales bastante sólido y un diseño como ya vieron bastante pro y para terminar tenemos una batería de 300.000 amperios que prácticamente te da una autonomía de 10 horas jugando con el gamepad así que bueno gamers esto fue el video review de este gamepad y pega si me preguntan si es recomendable o no yo diría que hasta cierto punto si es recomendable pero si no de todos modos te dejaré un link en la descripción a las tiendas de Banggood donde podrás checar este gamepad y otros modelos que están bastante geniales antes de despedirme gamers quería contarles como dije al principio puede que este sea mi última review ya que últimamente estaba despidando mucho los videos principales del canal por hacer las reviews de productos así que dejaremos de hacer reviews por un buen tiempo o al menos hasta que se ofrezca la oportunidad de hacer alguna review súper importante así que bueno gamers espero que apoyen nuestra decisión esto fue todo chicos como siempre se despide su amigo Ultra hasta la próxima Chau, chau.